Un turno de re투as Te coges Pon P-Pon 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 P.. Me estás en atrás Loco yo lo siento Lo que yo soy muy rápido Estando reculento Me estoy ya todo vento Si quieres me lo vendo Es bacano ahora lo que piden cuento Yo gole traje con grima que desafino Una vena vamos a poner esa sabiduría La Papulina Lo picco mia o bling Independiente al alegra c'roni Ahora estoy pegado needlanandollas bocinas Can't give it, I can't give it Can't give it I can't give it Ahora estoy pegado needlanandollas bocinas Can't give it I can't give it Can't give it Can't give it Can't give it I can't give it Olviden we a zuby énos Hoy que te pará bunu a zumbiar de rost pas Olviden we a zuby énos No hay que te vayas, vamos a hacer un coro en pelota Agarrote de ahí Que chévere, ay que chévere 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 Que chévere